El Foro Mundial de Ciencia y Tecnología ha atraído este año a invitados de más de 80 países y regiones, así como a cerca de 200 departamentos gubernamentales extranjeros, organizaciones internacionales e instituciones. Se han celebrado más de 150 actos, entre conferencias, exposiciones, concursos y publicaciones de logros científicos y tecnológicos. Por primera vez, el foro ha incluido una sesión paralela en la que se ha destacado el papel de la mujer en la industria tecnológica. Además, más de 650 empresas e instituciones de todo el mundo han presentado sus innovaciones tecnológicas de vanguardia en las exposiciones celebradas. También se dieron a conocer en el foro una serie de logros científicos y tecnológicos, informes de investigación y planes para grandes proyectos de cooperación internacional. Desde su creación en 2007 se han celebrado con éxito 13 ediciones del foro de Chung Kwan-Chun, CGTN en español.